Lo que sí estamos viendo es que hay diversos miembros del actual gobierno en funciones y también socios parlamentarios de Pedro Sánchez que han justificado el ataque terrorista contra Israel. Es verdad que en materia internacional el gobierno vigente nos tiene acostumbrados a las discrepancias y al choque. Nos lo demostraron con respecto a la cumbre de la OTAN y nos lo han demostrado también en relación con la invasión de Ucrania. El medio gobierno se manifiesta de una manera en relación con Ucrania a favor de Putin o no mostrando solidaridad y apoyo a Ucrania y el medio gobierno también en este ataque terrorista se muestra favorable, al menos pone paños calientes y no condena con la suficiente y necesaria contundencia el ataque terrorista de jamás. Por lo tanto, creemos que este gobierno está siendo irresponsable y que demuestra también una debilidad extraordinaria en materia de política exterior incluso cuando la posición debe de ser y debería de ser fácil y clara, siempre a favor de los derechos humanos y siempre en contra del terrorismo. Gracias. 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 Gracias.